Y vamos allá chicos, bienvenidos a mi canal, soy GamerDani, aquí estamos en Super Mario Maker 2 chicos, en el modo historia chicos, en el tercer capítulo, si no estoy confundido, en el capítulo anterior hicimos el ala este y el otro el ala oeste, no sé cuál es cuál, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar, vamos a seguir jugando en modo historia ya que hoy no van los servidores de Nintendo ni para atrás, pues lo doy menos de Mario Bros, así que vamos allá. Estupendo, hemos completado la planta de baja del ala este, vale, era al este, vale, me estaba confundiendo. No me digas que no, quedó simplemente genial, esto, que no decir, declarar el ánimo, vale, vamos a por la planta baja, sí, vale, guay, fantástico, vamos a trabajar, se ha dicho, sí, vamos a trabajar, se ha dicho, guau, se está montando, ala principal, cuatro, como veis, en el anterior capítulo eran solo tres por cada ala y en este son cuatro. Ha comenzado la construcción de la planta baja del ala principal, el toad rojo está a cargo, tu completa tarea sin parar, que es lo tuyo, de construir nos ocupamos nosotros. Bien, venga, vamos. Vamos allá, chicos, vamos a hablar. ¿Quieres ver las novedades de la lista de tareas? Sí, gracias. Sí, gracias, si me dejan, vale. Sí, gracias, si me dejan, vale. Tenemos estas tres, acrobacias con garras oscilantes. El tema es que este nivel está chulo, son las de las acrobacias. Si llegas hasta la meta, te pagaré una bonita suma. Una vez que hayas atrapado una garra oscilante, mueve, balancearte y a continuación pulsa B volando, vale, guau, venga con cuidado. Vale, yo iré con cuidado, chicos, yo iré con cuidado, ¿por qué no? Por cierto, hoy por aquí no está Mario, vale, lleva dos capítulos sin aparecer Mario y parece que hoy no va a aparecer, vale. Que muy bien has estado en esto. Qué bueno que soy, qué arte tengo. Espera un momento chicos, ahí estamos. Una estrella wow. Una estrella del espacio exterior. Vale guay. Vale, la moneda ahí abajo Pues creo que he sido tonto, ¿vale? Por querer ir rápido Para pasar mi nivel, he sido tonto y no la he cogido Pero bueno, ahora mismo No necesitamos monedas Ahora mismo no necesitamos monedas No me lo creo ni loco No me lo creo ni fucking loco, ¿vale? Pero bueno, chicos, ¿qué se va a hacer? No pasa nada, ¿vale? Eh, what, what Vale, cogemos Z Y a lo mejor ahora Podemos coger la moneda, ¿vale? Mirad, chicos, la moneda se coge así, ¿vale? Vale, así no Mirad Que esto me acuerdo yo que lo hice Sí Eh, lo hice, ¿vale? En serio, ¿me voy a matar ahora? Vale No sé si me voy a matar, pero... Pues nada Eh, digo la moneda Digo la... Ahí se queda la moneda, ¿vale? ¿En serio? Vamos a ver si salen otra vez, ¿vale? No, no sale, ¿vale? Ya se acabó, ¿vale? Vale, no Hay una tortuga Suerte que te hemos tenido, ¿vale? Vamos a ver Vale, ahí está la moneda cogida Vale, chicos No lo toméis a mal Pero es lo que ha tocado, ¿vale? En serio Eh, qué capítulo Qué nivel más fail estoy haciendo, ¿vale? No, 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 no En serio Por favor Sí, sí, lo sé, Luigi Sé que si te doy Eres mi ayuda Que no la he utilizado nunca realmente Pero No tengo nada Vale, vamos a ver si Cogemos a una A dos A ver si me sale ahora Vale, ahora no me sale Qué bien, chicos Qué bien Pues coge monedas Hombre, realmente Ya os lo digo yo, la verdad Que son importantes las monedas ¿Vale? En este juego Por lo menos en este modo de historia Por lo menos para cogerlo Para ir construyendo Si no tenemos monedas Mal vamos, ¿vale? Así que, como veis He failado como Bueno A mirar Un truco Da igual, ¿vale? Un truco Es un truco, chicos Es un maldito truco, ¿vale? Para no hacer el tonto con dos Estos Es un maldito truco, ¿vale? Voy a beber un poco de agua Lo siento 572 Primer nivel Difícilmente Superado, ¿vale? Difícilmente, ¿vale? Primer nivel Que se me ha complicado Esto es lo que tiene El cero disponible Ahora mismo ¿Vale? Vamos a hacer un Antizapateo ¿Por qué? Porque podemos Estos bombas en zapatos Son un dolor Los buenos Es que son que te deshaces de ellos Para cambiar Los sobrepinchos Caminar sobrepinchos Y los zapatos Autofana Bastante bien Así que pulsas R Para quitártelos Ah, sí, sí Si te cazas una talla grande Puedes hacer un salto bomba En el aire Ostras Eso no lo sabía yo ¿Vale? Lo Yo utilicé el zapato grande Pero no sabía que podía hacer Un super mega zap Un super mega Salto bomba ¿No, chicos? Yo por lo menos No lo sabía Si vosotros lo sabéis Pues guay ¿No? ¿Qué se lo va a hacer? ¿No? Pero bueno Cogemos Por cierto Los saltos bombas estos Son de Mario Bros 3 ¿Vale? Estos son de Mario Bros 3 Y lo juntan con el Mario Bros 1 ¿Vale? Mola un rato ¿Vale? Hombre No hay que ser muy listos Para hacer esto ¿Vale? ¡Ey! ¡No! ¡Maldito! Yo me acuerdo Que en el Mario Bros 3 Solo se lo podías quitar En cuestión de decir ¡Uuuh! ¡Bach! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Lucas! Mira Este es el grande ¿No? ¿Puedo coger? Mira A ver ¡Hoy va! A ver si puede haber Salto Vale Sí Se puede hacer el salto Super mega bomba Vale Pero ¡Eh! ¡No te vayas! Nada Me he quedado sin Diez monedas ¿Vale? Vamos con esta ¿Vale? Con el zapato Chica Pero no puede pasar Con el zapato chica Trampazo No vale Pero bueno Da igual No llego ¡Uf! Eso no lo sabía Ah, mirad Este sí que mola Con este se puede volar ¿Vale? Creo ¡No! ¡Uf! Pues casi me mato Casi me mato Y no vale Es injusto A ver Vamos ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Nos vamos! ¡Aquí no nos quedamos! ¡Por favor! ¡No me mate! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Qué capítulo! ¡Qué locura de capítulo! ¡Qué locura de capítulo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía Es que Es que Ni puedo ni mirar ¿Vale? Chicos Pero bueno Segunda pantalla completada Llevamos Siete minutos ¿Vale? No vamos mal Para continuar O conseguir El ala central ¿Vale? Planta baja ¿Vale? Guay Vamos acá Esto es lo que Tengo disponible ahora mismo Entre llave y llave ¿Vale? He probado Complear mi propia Casa encantada Estoy dispuesto a pagarte Una buena suma Si consigo llegar a la meta Pero ojo Te harán falta Cuatro llaves Ni te se ocurra perderlas Dale duro Figura Podría decir otra cosa Altoaz La figura ya está Bastante visto ¿No chicos? Que si no va a venir Nuestro amigo Mario Y nos van a echar la bronca Que figura Ni que figura Al dita sea Ah vale Ya sé cuál es Ya sé Qué pantalla Fachin es ¿Vale? En esta me comí yo Un montón La cabeza ¿Vale? No lo voy a negar A ver Se pueden coger Varias llaves ¿Vale? Lo que pasa Es que no me acuerdo De cuál ¿Cuál? ¿Vale? Por coger Se pueden coger Varias llaves Es una maldita locura Solo digo eso ¿Vale? Tú conmigo Tú conmigo Mierda Ostras A ver Me voy a matar Me van a matar ¿Vale? Y bueno Necesito ir con Seta grande ¿Vale? ¿Vale chicos? Necesito ir con Seta grande Está más dicho Que en A ¿Vale? Pero me van a matar ¿Vale? Espero hacerla La primera Venga Seta Por favor Me podían dar Otra cosa Que no sea una Seta Pero bueno ¿Qué se la va a hacer Chicos? No pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo a lo mío ¿Vale? Vamos Vamos a esta Primero ¿Vale? No es tan difícil ¿Vale? Vale Chicos Es el día De las muertes ¿Vale? De Mario Maker Tendremos que llorar Sí Ya lo sé Que tengo ahí El evento Para superar Las pantallas Pero en esta Justamente Creo que no la necesito Sé que fallé Mucho ¿Vale? No voy a mentir Sé que fallé Mucho Pero Creo que No me hace falta ¿Vale? Creo A lo mejor Ando confundido Vete tú a saber Ahí estamos Chicos ¡Eh! Es una táctica Válida ¿Vale? Dejarme matar Pero bueno Vamos Antes de nada ¿Por qué no? Vamos a coger Una Seta Mejor ir Aprovisionados ¿Vale? No os voy a mentir Y vamos a mirar La última tubería Es que no me acuerdo Exactamente Las tuberías Con las que lo hice Pero sé que tardé Un rato En esta pantalla Es una auténtica locura No os voy a engañar Pero en este caso Creo que no llego ¿Vale? Por aquí no es Por aquí no es Así que chicos Vamos para el otro lado Creo que va a ser más fácil Va a ser mejor Lo que no sé No me acuerdo Es ¿Cuál molaba más? Ah Yo soy Bobo ¿Vale? Bobo Bobo Vale Guay Vamos Y a esta llego ¿Vale? Si me dejan Llego Ahí estamos Ahí estamos Dos llaves Necesitamos Otras dos más Creo que se pueden conseguir fáciles ¿Vale? Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente Qué objeto hay que coger Para conseguir fácil No lo sé ¿Vale? No sé Me faltan dos más Creo recordar Si no ahora lo miro Vale Aquí sé la que hay que coger ¿Vale? En la última Sé la que hay que coger Me lo ha pasado chicos Sé que me lo ha pasado ¿Vale? Así que no No esto Vamos a intentarlo Por el bien De la sociedad ¿Vale? Una tercera llave Voy a mirar Si necesito Tres o cuatro ¿Vale? A ver He probado mi propia Estoy dispuesto A pagarle Suma Si consigues llegar A la meta Pero ojo Te harán falta Cuatro llaves Vale Tenemos tres Es decir Que ya podemos Hacerlo ¿Vale? Podríamos conseguir Las cuatro llaves Ahí Creo que posiblemente A lo mejor Hay alguna forma De conseguirlas Pero bueno Tenemos las cuartas ¿Vale? Vamos por aquí Vamos por aquí Vale Nos metemos Nos metemos Nos metemos Y bueno Para no estar Haciendo el tonto Podríamos subir Y coger la otra Sí Seguramente Pero bueno Mejor no hacer El bobo El bobo El bobo ¿Vale? ¿Cuánto tiempo llevo? Trece minutos Vale Bueno No vamos tan mal ¿Cuántas hemos hecho? No lo sé Si hemos hecho Dos o tres Eh Doscientas moneditas ¿Vale? Eh Tres Nos falta una Nos falta una Para conseguirla La principal Eh Vamos a ver Esto es lo que tengo Disponible ahora mismo Vale Vale Tenemos aquí Tormenta de arena Vale Vamos Jejejeje Empleado el hechizo Para generar torbellino Del desierto Si pulsas B Al meterte en uno Saldrás volando Hacia arriba Domina las tempestades Y te llevarás Un buen pellizco Pe con cuidado Vale Guay Gracias Fantástico Maravilloso Tormenta de arena Vamos allá Del Mario Bros 3 ¿Vale? Bien 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 Vamos con el Mario Bros 3 Eh Vale Guay Vamos a coger Algo Guay Fantástico Pabuloso Vale Guay Déjame salir El hombre Vale Vale Otra más Por favor Vale No, no vale Porque hay que romperla Para meternos por aquí Creo recordar ¿Vale? Creo que hay que meternos por aquí Vale Vale Vamos, vamos, vamos Mario Ahí estamos Vale Fantástico Vamos a coger la última monedita Si me dejan Claro está Claro está Claro está Claro está Bien Fantástico Fabuloso Fabuloso Vale, chicos Salimos Cogemos Bueno, no hacía falta menterme por ahí Pero bueno ¿Qué será hacer, no? Vamos por aquí Vamos Podría ir por abajo Pues sí No os digo que no Pero Ahora sí Por aquí Por ahí Necesito ayuda Chicos Ayudarme Torbellinos Que esto está muy loco Vale, guay Vamos Para abajo Saltamos Y fantástico Colegas Jugamos Llegamos Y vencimos De Bidibidinchi Vale Genial 150 monedas 1100 Vale Y acabo de construir El ala principal Vale A ver lo que nos sale A ver lo que no nos sale Pero bueno Chicos Ala principal Planta lista Vale, guay Hemos terminado Vale A ver lo que me dicen A ver lo que es Viva La planta de abajo Principal Está terminada Como siempre La perfección Es más absoluta Del 1 al 10 Yo le diría 11 puntos Esto Teníamos Nuevas acciones De construcción Vale Como veis Tenemos 100% Para conseguir Este Completa tarea Vale Utilizando la toads Y pero bueno Antes de nada Mirad chicos Hay otras formas De completar niveles Vale Vamos a hablar Con nuestro amigo El perro este Que en el capítulo De historia Primero Nos hizo algo Vale Guau guau Yo también quiero Engalarte tareas Guau Muchas gracias Vamos a fuga Entre oscilantes Guau guau Tengo trabajo Para ti Si siempre Que salgo A dar un paseo Me atrapa Alguna De las garras Oscilantes Podrías mostrarme Que camino Tomar Para evitar Artilugios Guau Completa la tarea Vale guay No se exactamente De que va No me acuerdo Fuga entre garras Llega a la meta Sin que te atrape Ninguna Garra oscilante Vale vale Fantástico Fabuloso Vale Vamos Esta es relativamente Vale Ya hemos perdido Vale Vamos a volver a empezar Una vida menos Vale Lo siento chicos La ha fastidiado Vale Vamos a filear Vamos ya Ya que estamos a lo loco Estamos a lo loco Vale Cogemos Saltamos Vamos a esperar Vale No Venga ya En serio Pues nada Volvemos a empezar chicos Que mala suerte Que mala suerte En serio No cabe otra Mala suerte Que locos estamos La maldita garras Estamos locos Vale Y encima Luigi Saliendo cada 2x3 Cuando no he fallado Porque digas Es que no puedo superar El nivel Porque soy super malo No Por prisas A ver Esto pasa por prisas Chicos En estos juegos Hay que jugar lentamente Tranquilamente No tienes que hacer Batir nuevos récords Por pasarte este nivel En 5 segundos Vale Pero bueno Vamos a ver Ahora vamos a intentarlo bien Vale Vale Ahora Vamos Vale Guay Bien Fantástico Fabuloso Vamos por aquí Por acá Por acá Por acá Una vez sacado bien Esto se convierte Mucho más fácil Vale No No ahí estamos no maldita sea en serio el maldito botón el maldito botón maldito botón en serio con lo bien que iba con lo bien que iba venga última oportunidad tenemos solo una vida más vale al límite pero bueno hay que decir que creo que lo estamos haciendo bastante bien esta vez pero soy así de fail y no puede ser vale como soy fail pues soy fail yo me voy para atrás al final vale vale fantástico vamos a saltar un poco vale ahí va malditos malditos vale vamos por aquí que no me den por favor es lo único que pido vale pues vamos llegamos no no vale aquí vale 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 que bien que bien que bien vamos a saltar un segundo vale 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 llegamos 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 bueno da igual llegamos en serio y ahora no he cogido la línea en serio madre mía que loco es esto que loco a lo loco a lo loco a lo loco en el modo historia chicos pero bueno conseguimos esta misión también nos incluye también para conseguir un punto más vale no os digo que no no os voy a mentir así que 1400 ya tenemos para empezar el castillo y bueno como veis sale ahí pero bueno chicos voy a dejar el capítulo por aquí vale hemos construido el ala ese hemos conseguido el dinero para construir el ala superior así que en otro capítulo iremos viendo vale si estáis en youtube espero que os haya gustado si así así dejad un like compartid el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis y que decir más que nos vemos en otro capítulo con más y mucho mejor guay y bueno chicos otra cosa más esto para ya para acabar vale si estáis en twitch seguidme suscribiros aunque valga dinerito vale y que decir más pues no tengo mucho más que decir que ahora seguimos y que nos vemos en nada adiós